El pasado sábado 22 de abril cumpleaños el actor Song Kang. Muchos lo conocen con el alias del hijo de Netflix. El actor cumplió 29 años y 30 años en edad coreana. Seguramente lo conoces por su participación en los dramas como Love Alarm, Navillera, aún así, entre muchas otras. Te dejo fotos de él para que disfrutes. Gracias por ver el video. Gracias.